Después de tanto trabajo Te costará desconectar Te mirarás al espejo Y no te reconocerás El que salió esta mañana No queda ya ni la mitad ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué? Todo para asar Solo para asar Tirado en tu sofá Solo en tu sofá Solo en tu sofá Vendidos a los mercados Que no te dejan respirar Ah, 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 ah Vivimos hipotecados Para poder morir en paz Ah, 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 ah ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué? ¿Todo para qué? Para ser uno más Solo uno más Sin nada que ganar Nada que ganar Nada que mejorar Muertos hoy despertados Y a bailar Que sea madrugada Resurgirán en la ciudad Muertos en llamas Muertos hoy despertados Y a bailar Liberar las almas Las luces hoy se apagarán Por las mañanas Bendidos hechos pedazos Nos tenemos que levantar Ah, 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 ah Esclavos de los empeños Que nos marca la sociedad Ah, 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 ah Asumimos nuestros roles Para que puedan funcionar ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué? Para poder soñar ¿Qué vas a soñar? Si no vas a ganar No vas a ganar Si no vas a ganar Muertos hoy despertados Y a bailar Que sea madrugada Resurgirán en la ciudad Cuentos en llamas Cuentos hoy despertados Y a bailar Liberar las almas Las luces hoy se apagarán Por las mañanas 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 ¡Gracias! ¡Gracias!